Dementes Demente Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mi Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he enfrentado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Busca-me tú 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 Toda cuesta, aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que te va a pagar Demente, por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una muerte violenta A cambio de negar mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he enfrentado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú 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 Gracias.